Al ser consultadas sobre cómo repotenciar el turismo en zonas como Arboletes y Puerto Escondido, donde la erosión y el sismo han causado graves daños, Andreina Morales, directora ejecutiva de Anato Noroccidente, manifestó que es necesaria la elaboración de un estudio profundo para la protección costera. Hace falta un tema de servicios públicos también, es necesario tener electricidad, tener agua potable, porque esto hace... A ver, si un destino llega y no encuentras como agua potable, te va a encarecer un servicio porque vas a necesitar dispensar de agua para tu turista. Entonces yo creo que hay que ajustar estos servicios básicos, servicios públicos y conectividad, para que el destino se vuelva interesante la llegada. Lo mencionaba la directora de Promontería, a veces dentro de la experiencia la necesidad se vuelve la aventura, pero ¿qué tanto aventura es? Porque el turista al fin de cuentas cuando viaja hace una exposición, está expuesto al destino y lo que quiere encontrar es que el local sea su amigo y tenga todas las comodidades básicas para poder disfrutar del destino y volver, que es lo que se quiere. Morales indicó que Cartagena en este momento tiene una afectación de gran relevancia en las zonas de playas. El pronunciamiento de la directora de Anato surge tras el lanzamiento del primer foro de turismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!